Este amor que me hace revivir, este amor que me enseña a ser feliz, que me ayuda a vivir Y a no morir, este amor que me enseña a caminar, este amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el bueno Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños, es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar, es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor un mañana, un sonreír, es tu amor mi razón de estar aquí, es tu amor la alegría en pleno abrir Es tu amor un mañana, un sonreír, es tu amor y siempre te cuidaré, es tu amor quien me dice que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños, es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que hoy sanas, es tu amor que hoy sanas, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me alegra la vida Es tu amor que ensana mis heridas Es tu amor que me enseñó a volar Me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme Es tu amor, es tu amor que me enseñó a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor que hoy lucho por mi vida Es tu amor que hoy sanan mis heridas